FENIX GAMER 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 Muy buenas chicos aquí FENIX GAMER con un nuevo video de The Legend of Zelda Link's Awakening En el capitulo anterior conseguimos por fin el gancho en las fauces del Siluro y ahora ya podemos ir a descubrir casi todas las partes del mapa y como siempre antes de empezar el vídeo vamos a ver qué hay de nuevo en Aldea Mave. ¡Toma, por fin está el Blooper! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! Pues ya tenemos el Blooper y con él la primera caracola de este minijuego. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, por lo que parece el Chip Chip no tiene intención de salir si que pesa, cae enseguida lo más profundo También le pido de la coche para hacer algo más fuerte ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, pues ya tenemos 31 caracolas Vamos a ver que hay en la casa de juego Pues mira, Blooper ¡No! Lo he hecho como el culo, o sea, no sé por qué he hecho eso Bueno, mira, le hemos movido Llego tarde Esta sí es la buena ¡Gracias! No Bueno, pues mira, que le den No voy a perder el tiempo por unas rupias Sí tengo un montón Vale, a ver, vamos a seguir haciendo cosas Esta ya la puedo coger Este también ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ese ya lo cogí, el de la playa ¡Gracias! ¡Gracias! Me faltaría ese Y este Y este ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí no salta! ¡Gracias! 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 ¡Nu! ¡Gracias! Tenemos el boomerang. Y recuperamos la pala. Y recuperamos la pala. Esa es la abuelita de Aldea Mave. Ahora que tiene escoba nueva se ha venido a barrer nuevos horizontes por lo visto. Y recuperamos la pala. Ah, vale. Ya sé lo que hay que hacer. Y recuperamos la pala. Y recuperamos la pala. Marín ya no está. Y recuperamos la pala. Ya hemos ido. Es el del boomerang. Bueno, pues creo que ya está, ¿no? Me faltaría ese, pero todavía no hemos llegado. Y ese de ahí. Bueno, venga, vamos a por ese. Y recuperamos la pala. 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 Mi recono de la pala. Lo que paso. Y recuperamos la pala. Y recuperamos la pala. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vale, y ahora vamos a hacer el contrarreloj porque si consigues hacerlo antes de 35 segundos te dan otra caracola más. Lo que pasa es que es muy difícil. Yo creo que es la caracola más complicada de todo el juego. ¡Gracias! 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 Pues no me ha costado tanto en verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí no intentéis bajar por esta cascada porque es casi imposible. O sea, yo no lo he conseguido ni una vez. ¡Hasta la falta de armas! ¡Gracias! ¡No se puede funcionar! ¡Hasta la falta de armas que he conseguido! ¡Gracias! ¡Y ya es! ¡Ya! ¡Ya lo vamos a hacer! ¡Oh! ¡Hasta la falta de armas! Pues nada chicos, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, a jugar.